¡Hola a todos! Soy Raquel de la Pista de Aguminalas, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una compra que hice el mes pasado en mi tienda de arte y como soy un desastre monumental, pues se me había olvidado subirlo. Sí, estaba yo siempre pensando que la había subido, pero no. Así que bueno, os le subo ahora, que mejor y más vale tarde que nunca, como dice el dicho. Aproveché las rebajas de mi tienda de arte para pedir algunas cosillas y es que la verdad es que tenían cosas súper chulas. Como veis aquí os enseño en la caja, así un primer vistazo. La verdad es que no recuerdo si tenía que pedir algo en especial y ya aproveché las rebajas o simplemente como vi que había cosillas rebajadas, pues pedí. Ya veis, hace un mes, así que no me acuerdo. Bueno, empezamos. Lo primero, estos stickers, ¿vale? Así de goma eva, de abecedario, de Amy Tangerine o Tangerine, no sé cómo se dice realmente. Y así en color rosita, ¿vale? Me gustan mucho estos stickers así en forma de, o sea, torta abecedario y de goma eva. Los puedo hacer perfectamente con la Big Shot, pero me gusta tener estos ojos también. Luego pedí estas anillas, ¿vale? Estas un poquito más grandes y otras un poquito más pequeñas, así en color así como cobre dorado. Que vienen muy bien para los mini-algunes. Pone que son de la Zinx, pero vamos, me da igual para la Zinx que para la Zooter. Valen igual. Unos cuadraditos 3D, que siempre vienen muy bien. Pensaba que venían grandes y pequeños, pero creo que solo vienen pequeñitos. Pero bueno, no pasa nada. Luego también cogí estos Baked Twin. Había de todos estos colores, estaban súper bien de precio, la verdad. Y como son un recurso muy... Muy bueno, por decirlo de alguna manera. Ya no sea solo para los mini, sino también para el layout y esto. Pues aproveché y cogí todos estos. Luego, hace mucho tiempo que tenía ganas de probar estas... Las Dilution Paint, ¿vale? De la marca Dilution. La verdad es que era un poco... Al principio rehacía a comprarlas porque me parecía que eran una pintura clínica normal, ¿vale? Y yo tengo las de Americana, que son bastante buenas. Y no me hacía, pues, mucho comprarlas. Pero como estaban en rebaja, y creo que valían 2 euros o algo así, pues dije, bueno, por probar. Que son 2 euros, que tampoco es que nos vayamos a... ¿Qué me gustan? Pues cogeré más colores. Que veo que son muy parecidas a la pintura clínica normal. Pues tiraría con mis pinturas acrílicas. Y ya está. Aquí los estoy abriendo un poquito para que veáis la textura. Es que es pintura acrílica. La textura es tal cual. Luego, sí que es cierto que he visto en algunos vídeos que los colores son muy chulos. Así que bueno, probaré en algún... Alguna página de Art Journal o algo así. Que lo tengo súper olvidado. Creo que desde octubre no hago Art Journal. Matadme, si queréis, pero sí. Es así. A ver si me pongo a hacerlo. Luego vi estos sellos de búho y me enamoré completamente de ellos. Como veis, son una chulada. Los he usado ya, perdón. En mi Bullet Journal. Porque es que me parecen una monada. O sea, luego para pintarlo. Ya sea con acuarelas, lápiz, rotuladores... Lo que sea. Luego Glossy. Un básico para mí. También he caído ya en las garras de los Tombow. Porque tenía muchas ganas de probarlos. Sobre todo para la caligrafía. Y ahora que también he hecho una pedida en mi tienda de arte. Ya lo enseñaré por Instagram o por la página de Facebook. Que me he pedido unos cuantos más de Tombow. Y cogí al principio estos dos colores para ver qué tal. Y la verdad que estoy encantada con ellos. Ya no solo para hacer caligrafía. Sino también para colorear. Son, son... Está muy bien, está muy bien. Como veis tienen dos puntas. Punta pincel y una punta de rotulador normal. Y cogí este gris y ese lila. Que la verdad que queda muy cuqui. Y luego vamos con los papeles. Tengo un problema bastante serio con los papeles. Y es que si ya de por sí no tenía bastantes papeles. Y estoy deseando de gastar un montón de ellos. Intentando hacer proyectos para gastarlos. Pues voy y pido cuatro packs más de papeles. Sí, porque como no tengo. Pues voy a... Los pedimos. Y empezamos con este de Citrus... Creo que era Citrus... ¿Blitz? Sí, lo pone por ahí. Citrus... No me acuerdo muy bien. A ver si lo... Ay, Citrus Blitz. Vale. Que esta colección la vi hace... Es antigua, ¿vale? La vi hace tiempo y me gustó mucho. En su día no me la compré. Y como tengo pendiente hacer así algo tipo recetario. Pues me venía estupendo. Y ahora os voy enseñando un poquito las hojas. Me parece una colección muy... Muy alegre. Muy veraniega. Realmente. Que no pega nada con el tiempo en el que estamos ahora mismo. Pero oye... Que nunca está de más... Una colección de este estilo. Y como veis es de 15x15, ¿vale? El de 6x6 pulgadas. El tamaño pequeño. Porque el grande creo que no le había. Y creo que me costó... 3 euros. O algo así. Es que por 3 euros... ¿Quién no coge papeles? Es que tenéis que entenderme. Es así. Creo que es del 2014. Me parece que es lo que estoy mirando ahí. Luego cogí también esta. De... También de 6x6. De We Are Memory Keepers. Que me gustó sobre todo por los tonos negros. ¿Vale? Yo el negro es un color que me encanta. Y... Y la verdad es que este... Este pad... Mmm... Los negros con los colores más llamativos. Me parece una combinación... Súper bonita. Así que tenía que cogerle también. Obviamente. Como veis es así muy floreado. Y el contraste entre las flores así todo... Todo bonito. Con estas en negro me parece... Una pasada. O sea yo tengo ya ganas... Mirar este. Tipo pizarra. Es súper bonito. Tengo ganas de hacer algo ya con algunos papeles... Así en negro y tal. Y creo que con esta colección... Ya se me están ocurriendo varias cosas para hacer. Ese está muy chulo. También. Como veis vienen dos de cada. Y son a una sola cara. Ese también es súper bonito. Luego el problema con esto es que muchas veces me da pena usar los papeles. Porque son tan bonitos. Es que me ha pasado con una colección de invierno. Que por fin este año la he utilizado. Mira ahí veo en la combinación. Súper bonita. Ya la he utilizado pero es que me daba tanta pena usarla. Porque era tan bonita. Pero bueno. Si no si hacemos eso nunca acabamos con los papeles. Luego este otro. También. Así de Project Life. Este me pareció... Súper bonito. Sobre todo por... Por la decoración. O sea por la estampación. Porque me parecía así como muy de dibujo. Muy informal. No sé me gustó un montón. Y estaban además todos a unos 3 euros. ¿Veis? Es que es como... No sé cómo explicarlo. Es que me encantó. Como manchas. Así como si estuviese todo pintado a mano. Súper bonito. Este no me digáis. O este. Con los macarons. O sea... Así además también tipo... Como acuarela en algunos puntos. Que también tengo pendiente hacer algún álbum Miss Media. Este. Súper bonito. Con las horquillas. Este de los teléfonos. O sea que me parece una colección... Que es una pasada. Y aquí ya... Pues... Vienen dos de cada. Como en todos. Pero es que me encanta. O sea... Ya estoy pensando qué hacer con él. Y también como veis... Pues de 6 por 6. Luego seguimos con papeles. Y ahora ya vamos con uno más grande. ¿Vale? Ya este 12 por 12. De We are Memory Keepers también. Y... Pues lo mismo. Me gustó mucho. Por los tonos así... Súper alegres. La verdad que todas las colecciones que he cogido son muy... O casi todas al menos. Muy alegres. Este igual me gustó porque tenía ahí... Los papeles negros. No sé. Me gustan mucho las combinaciones del negro con... Con otros colores más llamativos. Tendré esa manía. Creo que esta también es una colección antigua. No recuerdo exactamente cuándo. Pero bueno. Que yo me da igual. O sea... Que sean antiguas o nuevas. Me da un poco igual. Porque realmente luego lo que cuenta son los papeles y los estampados. Este como veis son a doble cara. Y me encanta. Me encanta. Ahí os lo pongo para que lo veáis mejor. Hay los posits que se caen. Es que incluso hasta... Estos que son rosas yo... El rosa... No. O sea... No me gusta el rosa. Para mí. Para yo ponerme el rosa. Pero bueno. Esto del scrap. Lo del rosa. Es una cosa. Mira. Ahí también tienen lo de las horquillas. Como teníamos en el pad pequeño. Y como os digo. En el scrap utilizo un montón el rosa. A mí no me gusta el rosa. Igual que tampoco me gustaban los brillos y todo. Y en esto del scrap. No sé. Es como que es lo opuesto a mí. Muchas veces hago cosas que me dicen. Es totalmente lo opuesto a ti. Pero ya sabéis. Esto es lo que... Lo que pasa con el scrap. Este es súper chulo. De las piñas. Por eso digo que parecen así súper veraniegos con las piñas. Estos papeles así como de graffiti me encantan. Yo quisiera poder hacer... Este mira con la... Efecto acuarela. Me gustaría poder escribir así. La caligrafía. A ver si con esto... Este que me he pedido un libro de lettering. A ver que tal me va. Os iré poniendo vídeos de mis progresos y todo eso. Si no dan demasiada vergüenza ajena. Y espero que no. Para ver que tal. Y hasta aquí este pad. Y esto es todo. Estas son todas las compras que hice en las rebajas. Espero que os haya gustado. Si ha sido así pues ya sabéis. Me lo dejáis en comentarios. Le dais el like. Y ya nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí un día más. Nos vemos en el próximo. Chao. Gracias por ver el video.